Comienza orando por la salvación de otro porque Dios está oyendo eso y Dios dice Wow, cuando alguien ora para que alguien sea salvo, Dios dice ahí hay amor Es una oración de amor, es una oración de amor y Dios dice me impresiona esta oración Me gusta esta casa, es que esta casa oran bueno, es que esta casa oran bueno, me gusta esta casa Acuérdate de lo que te estoy diciendo, estoy estudiando llaves, ok, busca la promesa y de acuerdo a la promesa ora por esa persona Número dos, ora por la protección de Dios en tu familia, además que nunca la familia está a un alto nivel de guerra espiritual Alto nivel, alto, yo nunca lo había visto el nivel de guerra espiritual sobre la iglesia, sobre la familia Tenemos que cubrir a nuestros hijos en oración, tenemos que cubrir a nuestros matrimonios en oración Y tenemos que cubrir nuestra economía en oración porque estamos en un alto nivel de guerra Para destruir el orden de Dios y la verdad de Dios de una familia Es una guerra espiritual, el mundo tiene una agenda con su libertinaje y con su perversión Para contaminar y para destruir el diseño de Dios a la familia y es algo espiritual No es carne y hueso, es pure demons, es demoníaco, es un espíritu de rebelión Es una antesala que anuncia el espíritu de anticristo Es demoníaco, es demoníaco, por lo tanto tu hogar tiene que convertirse en una alta adoración Y tenemos que proteger, cubrir a nuestros familiares, a nuestra familia con la protección de Dios, la cobertura de oración Porque hay un plan de confundir a las generaciones con mucho éxito y un alto nivel de adoctrinamiento de perversión And they're targeting the youth Su meta son los niños, son los niños, los niños La oración trae cobertura La oración confunde a las tinieblas La oración confunde las tinieblas La oración confunde las tinieblas Dije que la oración confunde las tinieblas La oración confunde las tinieblas El diablo que venga contra tus hijos, pero hay una mamá y un papá orando Ese diablo sale confundido, dividido, sale huyendo y se va para otro lado Esto no es un juego, esto es algo bien serio Ora por la protección, la cobertura de oración confunde a las tinieblas Las paraliza Cuando hay una iglesia que ora, ahí las tinieblas se dividen Cuando hay una casa que ora, ahí la agenda que viene sobre tus hijos Se confunden, se dividan La oración paraliza las tinieblas Escúchame bien, póngalo en Twitter Póngalo en Twitter La oración paraliza las tinieblas La oración trae el poder de Dios sobre un hogar La oración trae el poder de Dios sobre nuestros hijos Yo vengo a decirte que no tienes otra Tenemos que orar en nuestras casas La oración trae el poder de Dios sobre nuestros hijos Y si no tienes otra